Una nueva circular emitida por la Unidad de Análisis Financiero obligará a los proveedores de servicios de remesas a reportar operaciones mayores de 500 dólares, así sean remesas familiares recibidas. Según José Adán Aguirre, economista y expresidente del COSEP, la UAF pretende más que investigar posibles actividades ilícitas, regular el ingreso de entidades que ellos no quieren que sean financiadas. Lo que hay en esto, en principio, parten de ese supuesto anuncio de que están detectando este tipo de operaciones. Lo que entonces ellos hacen es establecer que en el caso de las remesas, el umbral que tienen que los, en este caso los bancos y los operadores de remesas, tienen que entregar informes. En esta ocasión, bajan el umbral de 3.000 dólares a 500 dólares. Es decir, todas aquellas operaciones de remesas que sean de 500 dólares para arriba, tienen que ser reportadas. Y lo otro que están planteando es de que, obviamente, queda también a discreción del sujeto obligado, que en este caso es el banco, por ejemplo. Si el banco considera que, además, esa es una operación sospechosa, entonces ellos tienen que entregar no solo el reporte, sino la documentación. Básicamente, aquí, Ariola, lo que están tratando, creo yo, y esta es una opinión personal, que al margen o al, digamos, basados en el tema del edad de dinero, están buscando cómo detectar si hay algún tipo de flujo de flujo de dinero que está entrando al país, que tenga fines que no son específicamente nada más dirigidos al tema de la lavada de dinero, sino como tratar de evitar, pues, que haya, ante lo que ha sido estas nuevas leyes que se han establecido, que no haya manera de que entren recursos para seguir, de alguna forma, financiando, tal vez, operaciones de entidades que ellos no quieren que ya sean financiadas. Aguerri no cree que esta medida afecte el ingreso de las remesas familiares, quien, según el Banco Central, han tenido un aumento en los últimos años. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.